Súbete, 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 niña, este es mamón, súbete ¿Qué te parece la aurora cuando te asomas a él? Súbete, con esa gargantillita y esos pendientes de lazo Te parece a la reina cuando sale de palación Te parece a la reina cuando sale de palación Cántalo, 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 canta niña ese pantango, cántalo Que tu canto se parece al canto del ruiseñor, cántalo Tú no quieras pa' casarte un novio de muchas perras Más te vale un extremeño que se para habrá en la tierra Más te vale un extremeño que se para habrá en la tierra Báilalo, 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 baila niña ese pantango, báilalo Que cuando bailas tu cara, resplandece más que el sol bailador La Virgen de Guadalupe es morena y muy bonita Por eso a la gente tremeña le gusta ser morenita Por eso a la gente tremeña le gusta ser morenita ¡Vámonos! ¡Aquí la sabuela es guapa! Muchas gracias Muchas gracias